lo prometido es deuda en un vídeo anterior les comenté con respecto a este proyecto evento horizonte event horizon y les comentaba que era un proyecto a tener en cuenta ya está en marcha está en una fase inicial y es un proyecto que puede dar importantes beneficios sin necesidad de inversiones prometí volver con un análisis detallado del proyecto del evento así que es lo que haré en este vídeo te voy a mostrar precisamente todos esos puntos esos aspectos destacados por los que este proyecto ha llamado mi atención el objetivo de este vídeo no es sólo informarte sobre este evento también ver cómo nos podemos aprovechar de estos proyectos en fases iniciales y sin necesidad de inversiones y a través de sencillas acciones poder sacarle un rendimiento este evento ya ha captado la atención de varios influencers importantes y promete ser un verdadero avance en el mundo de las criptomonedas así que si quieres saber de qué va esto no te vayas quédate hasta el final del vídeo no me enrollo más vamos allá este evento apareció en el canal del conocido cripto blogger thomas kralo con más de 462 mil suscriptores en youtube además podemos ver que aquí hay varios vídeos donde habla con respecto a este evento y en este día aquí comentaba que invertía 10 millones de dólares de su dinero en el evento el proyecto promete devolver la libertad y el anonimato a los usuarios abordando cuestiones cruciales en la industria de las criptomonedas como el k y c y la custodia y aparte de los más de 460 mil suscriptores que tiene kralo en su canal de youtube tiene más de un millón cuatrocientos mil seguidores en instagram la primera vez que comenté con respecto a este evento en uno de mis vídeos teníamos un temporalizador ya no lo tenemos y este es el momento ahora tenemos nuestra primera tarea y la oportunidad de acuñar una insignia gratis pero antes de ahondar en los detalles del proyecto del evento analicemos brevemente qué implica el potencial de ganancias en proyectos en fase inicial y por qué es una oportunidad única como mencioné en el vídeo anterior en los últimos 23 años hemos visto numerosos ejemplos de proyectos de éxito que empezaron con una idea sencilla y una comunidad activa en la fase inicial la mayoría de los proyectos carecen de tokens o de un producto listo todo lo que tienen es una idea y una comunidad que cree en ella los proyectos atraen e involucran a la comunidad a través de diversas actividades juegos concursos y aplicaciones en los que los usuarios tienen que hacer clic realizar acciones sencillas y conseguir monedas del juego estos proyectos en fase inicial suelen parecer inciertos al principio pero con el tiempo se convierten en gigantes del sector por ejemplo el proyecto arbitron empezó y comenzó con la simple idea de crear una solución más escalable para ethereum y ahora es uno de los proyectos más conocidos en el mundo de las cripto monedas lo mismo podemos decir de sui o de aptos que en un principio apenas llamaron la atención de la comunidad pero luego se convirtieron en actores significativos del mercado y porque estos proyectos son tan valiosos para los primeros usuarios los buenos proyectos suelen recompensar a sus usuarios activos con regalos de monedas y otros beneficios es una especie de regalo por la lealtad y el apoyo en las primeras etapas los drops pueden ser bastante generosos y aquí tienes algunos ejemplos que seguro que te impresionarán por ejemplo de y de equis distribuyó toques de entre 10 mil y 50 mil dólares a sus primeros usuarios optimism distribuyó de mil a 15 mil dólares hash flow distribuyó de 500 a 20 mil dólares y estos son sólo algunos ejemplos apoyar proyectos en sus fases iniciales te convierte en parte de su historia y su éxito les ayudas a crecer y desarrollarse y a cambio ellos suelen recompensarte por tu confianza y apoyo se trata de una oportunidad única que te permite ganar importantes sumas de dinero sin inversiones iniciales las primeras fases de los proyectos son la clave del éxito en la industria de las criptomonedas no te pierdas oportunidades como event horizon y sé de los primeros en conocer proyectos nuevos y prometedores y ahora veamos más de cerca el proyecto event horizon y por qué me parece tan prometedor el proyecto está en sus primeras fases y mantienen secreto su desarrollo sin embargo de varios factores importantes que lo hacen muy atractivo primero todavía no cuenta con cientos de miles de suscriptores pero ya está avalado por influencias del renombre con una gran audiencia y aunque todavía no se sabe nada del proyecto la gente ya se está suscribiendo a él lo que es una buena indicación por ejemplo en sus redes sociales en twitter ya cuentan con más de 44 mil seguidores en instagram con más de 9 mil seguidores en discord con más de 33 mil miembros en telegram con más de 43 mil suscriptores y en su canal de youtube con más de 7 mil seguidores el proyecto está respaldado por personas con gran experiencia en el sector de las criptomonedas como ustedes pueden ver el director del marketing del proyecto tomás cralo comenta que tienen un gran objetivo devolver la libertad a las personas en la industria de las criptomonedas empoderar a los usuarios devolver las criptomonedas a sus ideales originales luchar contra las fuerzas que se oponen al público y reclamar los derechos de las personas suena muy poderoso verdad y este proyecto pretende abordar una serie de graves problemas a los que se enfrenta el sector de las criptomonedas entre ellos se encuentran las cuestiones de csc conozca a su cliente el que guay si el famoso que guay si la custodia la confianza el anonimato y la seguridad por poner un ejemplo un mínimo de 50 millones de personas en los eeuu inglaterra y otros países incluidos los súper ricos están restringidos en sus acciones debido al endurecimiento del que hice y no utilizan las criptomonedas en todo su potencial y para su propósito real cientos de miles de millones de dólares no circulan en el mercado simplemente porque la gente tiene miedo y no confía en la industria debido a los problemas antes mencionados cuando este dinero entre en el mercado los proyectos que ayuden a resolver estos problemas crecerán en valor exponencialmente y porque este proyecto podría tener éxito ya conocemos la reputación de thomas kralo que es el semeo del proyecto es uno de los mayores cripto blogueros a nivel mundial con más de 400 mil suscriptores en youtube y más de un millón 400 mil seguidores en instagram thomas es un auténtico experto en marketing y blogging que sabe cómo atraer a la audiencia en segundo lugar thomas no es sólo un bloguero sino un trader real con un historial significativo y jefe de un fondo de cobertura para personas influyentes conozco a thomas desde hace bastante tiempo tiene estadísticas de trading transparentes difunde públicamente sus productos de trading desde el 2018 y en youtube siempre muestra honestamente sus operaciones incluso cuando pierde además no sólo se limita a trabajar como cmeo también invierte su dinero vendió relojes coches para invertir 10 millones de dólares en el desarrollo de este producto aunque aún se desconoce cuánto dinero planea recaudar el proyecto de los inversores invertir un mínimo de 10 millones de dólares de su propio dinero ya es varias veces más que la mayoría de los principales proyectos del mercado cuando un equipo lo invierte todo con su propio dinero está claro que quiere que el proyecto tenga éxito y lo más crucial en la manga de kralo en mi opinión es que tiene una de las mayores granjas del retro drop del mundo entiende esta mecánica mejor que nadie en la industria y sería muy extraño que no hiciera un retro drop no puedo afirmarlo pero es obvio que la mejor mecánica de promoción los retro drops implican la distribución de tokens basada en la actividad pasada de los usuarios y tomás kralo entiende perfectamente cómo funciona ha creado una de las mayores granjas de retro drops lo que demuestra su profundo conocimiento y experiencia en este ámbito este conocimiento y experiencia le dan una ventaja a la hora de crear un cripto proyecto de éxito que pueda atraer a muchos usuarios e inversores por tanto quienes se suscriban ahora al proyecto y sigan sus actividades posteriores podrían ser de los primeros en las listas de estos drops conseguir un drop de miles o decenas de miles sería muy agradable así pues event horizon tiene todas las posibilidades de convertirse en el próximo gran avance de la industria de las criptomonedas permanezcan atentos a su desarrollo para no perder la oportunidad de estar a la vanguardia de este emocionante proyecto por esta razón pienso que la probabilidad de un drop es muy alta y será récord y la más ruidosa del cripto mercado ahora vamos a discutir las posibles opciones de desarrollo de este proyecto en las fáciles iniciales el proyecto desarrollará activamente en su comunidad y llamará la atención sobre sus soluciones únicas resolver cuestiones como el k y c la custodia la confianza y el anonimato puede atraer a un enorme número de usuarios especialmente aquellos que buscan formas más seguras y anónimas de interactuar con las criptomonedas además a medida que crece la popularidad y aumenta la base de usuarios el proyecto puede empezar a ofrecer productos y servicios adicionales ampliando sus capacidades y creando nuevas fuentes de ingresos para los usuarios personalmente seguiré de cerca el desarrollo de event horizon y os mantendré informados de todas las nuevas actividades y actualizaciones asegúrate de estar suscrito a mi canal y no te pierdas de vista a mis actualizaciones para estar informado de todas las novedades de este proyecto para empezar uno de los primeros pasos que podemos dar es acuñar una insignia esta insignia no sólo mostrará tu apoyo inicial al proyecto sino que también podría posicionarnos para posibles beneficios futuros y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo en este momento tenemos la oportunidad de recibir esta insignia casi gratis y digo casi porque la insignia como tal es gratuita pero obviamente tenemos que pagar unas comisiones por usar la blockchain y aquellos que obtengan esta insignia podría influir en el tamaño de futuros airdrops y otros privilegios dentro del proyecto así que no se pierda la oportunidad de ser de los primeros en apoyar la iniciativa y asegurarse unos posibles beneficios únicos ahora como acuñamos esta insignia primero abre en la página web con el link que tienes en la descripción y en los comentarios del vídeo es lo primero que tienes que hacer pinchar en el link en la descripción en los comentarios del vídeo para venir a esta página necesitamos el navegador chrome o el firefox el safari no es compatible una vez aquí en la página web del proyecto vamos a conectar nuestra billetera meta más que tomos aquí también tiene un vídeo tutorial de cómo hacerlo pero no pinchamos aquí en unirnos a la lista de espera aquí una vez más tenemos el vídeo tutorial o pinchando aquí en aprender más nos llevan a esta página donde nos explican también de manera detallada cómo minterar esta insignia una vez conectamos la billetera tenemos que completar estas seis tareas ustedes ven que yo ya las he completado y una vez completadas podemos minterar esta insignia pinchando aquí en mint y una vez minterado debería aparecerte minter debería aparecerte el botón también de open sí y pinchando en ese botón pues podremos ver lo que es nuestro profile nuestro perfil y donde podremos ver también estas insignias ahora ustedes pueden ver que ya me aparece que he minterado es insignia si pincho aquí en open si nos va a llevar a la plataforma open si y aquí me aparece el nft lo podemos llamar nft insignia de que ya estoy participando en este proyecto desde una etapa temprana si sigues estos pasos te asegurarás de ser uno de los primeros colaboradores de event horizon y podrá beneficiarte las ventajas a medida que crezca el proyecto también asegúrate de consultar regularmente el sitio web las redes sociales para conocer las nuevas tareas y actualizaciones y no perderte ninguna actividad importante también únanse al canal de discos aquí lo están comentando todo si tiene algún problema con el minte o pues aquí también lo podrán preguntar y recibirán ayuda además a través del chat de discos es una forma estupenda de mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos y no perderse nada importante así que amigos suscríbanse manténganse al día las novedades y estén al tanto de todas las actividades del proyecto event horizon no pierda la oportunidad de estar a la vanguardia de este apasionante proyecto gracias por su atención nos vemos en los próximos vídeos ya saben link en los comentarios y en la descripción del vídeo click like me gusta me gusta gracias hasta luego